¡Hola! Hoy os traigo un nuevo vídeo de Adrenaline XL Liga 2020-2021 y os traigo uno de los vídeos que el año pasado más me gustó hacer que fue un vídeo que quedó muy chulo y os traigo la colección B de Adrenaline XL 2021 colección B, que si muchos no sabéis lo que es o habéis visto la miniatura y habéis dicho ¿qué es esto? ¿por qué? Bueno, la colección B consiste, os lo explico rápido antes de entrar en detalle y un par de cosas más que os quiero enseñar la colección B son básicamente jugadores o cartas que no han salido en la colección pero que podrían haber salido perfectamente incluso por delante de otros jugadores que sí que han salido os pongo un ejemplo, por ejemplo, guante de oro imaginaros, pues jugadores como Edgar Badia no sé, es que en la liga tenemos un montón de porterazos la verdad pero por ejemplo Edgar Badia no tiene carta guantes de oro podría haberla sacado perfectamente y le hemos hecho una carta entre Master Gaby, Chromo DG y yo ¿vale? como no, Master Gaby campeón de la primera Custom Card Cup ha editado la mayoría de estas cartas que vais a ver aquí os dejaré su página de Instagram en la descripción al igual que la de Chromo DG que también ha hecho las encuestas tenéis que seguirnos en Instagram porque por ahí es donde hemos hecho la colección B el año pasado lo hice en directo este año no me ha sido posible pero bueno, el año que viene si puedo haré directo preguntándoos para vosotros cuáles deberían de estar en esta colección B y aquí tengo las cartas antes de enseñarlas quiero enseñaros también una cosilla y es que mirad lo que se viene próximamente es esta colección de cromos de la Fórmula 1 estoy pensando si hacer también una de NBA pero bueno, sé que de NBA tengo muchos más cromos que hacer que de Fórmula 1 pero la de Fórmula 1 lo anuncio ya la voy a sacar en breve y cuando digo en breve es bastante breve y esta sería la parte de adelante y esta la de atrás la de atrás está prácticamente finalizada ya no sé qué os parece si os mola o no pero bueno, así va a ser en principio la parte trasera de las cartas de la Fórmula 1 y la parte delantera todavía tengo que cambiar un par de detalles pero más o menos os hacéis una idea esto seguramente acabe sin salir esto también la imagen igual es un poco más grande del piloto en cuestión así que bueno, si queréis esta colección de cartas de la Fórmula 1 si os mola la Fórmula 1 y tal ir poniendo vuestros correos a daviletti01.com porque va a ser bastante exclusiva entre comillas la colección no voy a imprimir muchísimas y encima a los 15 primeros seguramente haga una edición limitada numerada por así decirlo para que esté más interesante de seguramente sea Fernando Alonso así que bueno, si os interesa os dejo por abajo mi mail daviletti01 ese es para comprar mis colecciones bueno tenemos la colección B de Adrenalin XL 2021 todos estos cromos así que lo que vamos a hacer es lo siguiente vámonos al álbum y vamos a sustituir estos cromos que tengo aquí por otros que igual podríamos cambiarlos bueno, ahora mismo me estáis viendo un poco distinto la verdad encima me he puesto ahí a la izquierda para no molestar y que veis perfectamente todo bueno, vamos a ver esta colección B a ver qué tal, qué cartas hay y vamos a empezar directamente con los guantes de oro jugadores que merezcan guantes de oro por cierto, la colección de Adrenalin 2021 os la enseñaré en el próximo vídeo que es un Melday que he abierto antes y madre mía, menudo Melday os lo recomiendo 100% que estéis atentos ahí al próximo vídeo porque menuda menudas cartazas me mandan ciertos suscriptores y menudos cambios he hecho, madre mía en fin, bueno, en el apartado ídolos no hemos hecho nada en los ídolos porque al final los ídolos es todo muy relativo o sea, yo creo que al final los jugadores que salen en el apartado ídolos pues están todos bien puestos podrían salir igual por ejemplo Marco Llorente en una versión un poco superior pero la hemos tenido en la actualización así que bueno, tampoco yo creo que hay mucha queja de los ídolos y también quiero dejar clara una cosa, ¿vale? vamos a empezar con los guantes de oro y titán quiero dejar clara una cosa y es que habéis sido vosotros en Instagram los que habéis decidido qué jugadores entran en esta colección B ¿vale? así que no empecéis en los comentarios pues merecería no sé quién porque como os he dicho antes si nos siguierais en Instagram pues habréis podido participar bueno, los más votados guantes de oro hemos puesto dos cartitas guantes de oro tenemos un A. Simón Bravo, Mitrovic y Aitor Fernández en la colección normal y vamos a quitar tanto a Bravo como a Dimitrovic tranquilos los seguidores de Leibar y del Sevilla que ya se están frotando las manos por el portero de Leibar calma calma porque tiene truco eso ya más adelante lo veréis y vamos a poner un jugador que yo creo que como he dicho antes lo merece 100% que es Edgar Badia ahí vemos bueno, lo voy a poner aquí que normalmente lo pongo a la izquierda porque mi cara está en la derecha ahora está en la izquierda ahí tenéis Edgar Badia oye, muy bien la carta muy bien hecha por parte de Master Gaby yo creo que han quedado muy muy guapas y vamos a quitarlo de la funda y vamos a meterlo por Claudio Bravo por ejemplo pues ahí estaría Edgar Badia en nuestra colección B lo sustituimos por Claudio Bravo Claudio Bravo que el otro día se hizo un bastante buen partido contra el Atlético de Madrid desgraciadamente y que es un porterazo lo que pasa es que ha estado bastante tiempo lesionado yo creo que es de los cuatro el que más merece ser cambiado por ese simplemente por eso a pesar de su edad sigue siendo un porterazo quiere dejarlo claro y el otro va a ser Marco Dimitrovic porque más adelante lo volveremos a ver y lo vamos a cambiar por Rui Silva otro auténtico porterazo de la liga del Granada el Granada que se ha metido en cuartos de Europa League menuda temporada está haciendo otra vez más el Granada y Rui Silva es un porterazo es un auténtico porterazo el portugués un entrenador que tuve hace un par de años me dijo que conocía al entrenador de porteros de la Granada y que decía que Rui Silva es un auténtico porterazo y al final le ha dado la razón o sea increíble Rui Silva vamos a ponerlo en el álbum por Marco Dimitrovic pues así quedaría de momento los guantes de oro a ver también quiero decir y dejar claro una cosa ahora todo esto es muy ventajista para para todos nosotros que podemos criticar y debemos muchas veces a Panini por ejemplo que Marco Llorente no haya sido super crack normal este año por delante de Saúl me parece un poco mal pero hay que dejar claro que esto es muy ventajista al principio de temporada yo por ejemplo no sabía que Edgar Badia iba a hacer esta pedazo de temporada así que esto pues lo dicho también es un poco ventajista para los que estamos haciendo esto y quiero dejar claro que también tenemos ese punto de que la temporada ya está acabando y que hemos visto un poco lo que ha sucedido vamos a la siguiente sección que la tenemos aquí mismo cartas titán por cierto ahora sí que aprovecho para medio criticar un poco una cosilla y es que para mí en mi opinión yo creo que la liga tiene suficientes buenos porteros para hacer una sección entera de guantes de oro a sección entera me refiero a una página entera de nueve cartas guantes de oro yo creo que la merecían sinceramente igual haber puesto menos diamantes que hay un montón y ahí meter la sección titán pero guantes de oro yo creo que en la liga hay suficientes porteros que en eso la verdad es que somos muy afortunados aquí en España que hay auténticos porterazos bueno continuamos con las cartas titán tenemos a Kondogia que el pobre no ha jugado mucho a mí me gusta pero no ha jugado mucho Gené no es la mejor temporada pero bueno Casemiro que no la han sacado Superclan ni edición limitada más tarde sí por eso va a ser uno de los que vayamos a sustituir Aridane que el año pasado hizo un temporadón y Gabriel Paulista que es un gran defensa de la liga bueno vamos a empezar con el primero que hemos puesto y es a Murillo del Celta de Vigo Titán defensa rocoso yo por Titán entiendo jugadores que sean fuertes y buenos al corte yo creo que Murillo el colombiano es uno de ellos tanto como cuando militaba en el Valencia como ahora en el Celta así que vamos a cambiarlo pues muy a mi pesar por Kondogia porque es que al final Kondogia no ha jugado prácticamente nada en el Atleti a pesar de ser bastante bueno así que vamos a quitar a nuestro amigo Joffrey pues ahí estaría ya Murillo puesto en el álbum oye la verdad es que si me dices que esto es la página real yo me lo creo salvo porque estas cartas tienen brillo y las nuestras no porque hasta ese punto no he llegado todavía pero bueno la verdad es que está quedando bastante chulo y otro jugador que habéis dicho vosotros también del Valencia Rasic Titán que lo he pensado mejor y creo que lo voy a quitar por Gabriel Paulista como es del mismo equipo yo creo que Gabriel Paulista merece salir pero al final como Casemiro bueno tiene la carta nuevo super crack pero bueno yo creo que va a quedar más chulo si lo cambio por el mismo del Valencia así que bueno vamos a dejar ahí a Casemiro que bueno que luego los del Madrid me dicen que soy muy del Atleti y que soy un hater pero bueno venga vamos a meter a Rasic en el álbum bueno pues así quedaría la página no sé qué os ha parecido en los comentarios también me podéis poner cuáles se hubieseis puesto vosotros ya que si habéis estado despistado en Instagram pues bueno ya podéis también en los comentarios decir oye pues mira os ha faltado no sé quién nos ha faltado no sé cuánto bueno pues puede ser así que bueno pues queda así la página yo creo que bastante bien y bastante completa obviamente Dimitrovic yo creo que que estaba bien puesto un bante de oro pero bueno al final le hemos hecho otra carta o eso ha opinado la gente así que bueno vamos a continuar y vamos ahora a las cartas diamante de este año que es lo que digo al final diamantes han puesto un montón de jugadores que sí que son jóvenes promesas y muchos merecen esa carta pero yo creo que se podían haber cortado un poco porque es que mirad hay 18 y de por trozo lo han puesto 4 en este caso pero bueno vamos a por los diamantes a ver qué habéis elegido bueno en el apartado diamantes por si hubiese pocos del Barça encima habéis elegido dos más del Barça uno de ellos es Oscar creo que se llama Oscar Mingueza del FC Barcelona para que veáis los recientes y calentitas que están estas cartas recién sacadas del horno este Mingueza con la equipación con la que jugó el clásico que por cierto marcó gol un gol un poco tal pero bueno entró Mingueza diamante del FC Barcelona bueno al ser del Barça y al tener tantos jugadores del Barça vamos a quitar también uno del Barça como es Dest yo creo así que vamos a meterle en el árbol no digo que no merezca salir Dest ni mucho menos a mí me parece un gran jugador y una gran joven promesa pero es que al tener tantísimos del Barça yo creo que lo justo al final también es cambiar cuando tengamos eso uno del Barça cuando tengamos en este caso dos del Barça pues cambiarlos también por otros del Barça en este caso porque es que ya digo bueno podría quitar a Fran Beltrán por ejemplo o al Cucho que ya son jugadores un poco más tal pero bueno vamos a hacerlo así un jugador que obviamente Panini pues no podía predecir que iba a pasar al igual que Mingueza es Ilaix Moriba del FC Barcelona que madre mía o sea cuidado a estos dos diamantes porque Mingueza marcó gol y Ilaix Moriba casi marca gol también en el clásico lo del día jugador que pinta muy bien a mí me da mucha envidia la verdad el Barça en este caso que es que le da minutos a los jugadores de la cantera y les está saliendo bastante bien porque están sacando jugadores que la verdad pintan bastante bien que luego igual no son nada del otro mundo pero bueno de momento pintar pinta bien vamos a meter también a Ilaix por aquí lo vamos a cambiar yo creo que bastante justamente por Ricky Puig bueno pues así quedaría la página Mingueza por Dest Ilaix Moriba por Ricky Puig yo creo que bastante bastante bien esta página vamos a la siguiente porque tenemos más jugadores que ver tenemos por ahí a Rafa Mir que igual sale en otra sección así que vamos a cambiarlo por Barrenechea de la Real Sociedad Diamante jugador que en mi opinión también hubiese merecido sacar una carta pero lo he dicho ahora a estas alturas de la temporada es más fácil hacer este tipo de cosas y ahí tenemos a Barrenechea jugadorazo de la Real Sociedad que vamos a meter también aquí pues ahí está metido Barrenechea y vamos ya por el último de los Diamantes que también está haciendo bastante buena temporada del Villarreal y es Fer Niño del pues eso del Villarreal bastante sorprendente también o sea al final bueno lo bueno de todas las temporadas es que van saliendo jóvenes promesas y en este caso Fer Niño ha hecho bastante buena temporada en este caso creo que lo vamos a cambiar por Oscar Rodríguez que es verdad que la temporada pasada con el Leganés hizo un temporadón y merecía sacar esta carta pero es que el pobre en Sevilla no ha tenido apenas minutos así que bueno vamos a cambiarlo y a ver cómo queda finalmente todos los Diamantes en esta colección bueno pues finalmente así quedaría nuestra colección B moldeándola a nuestro gusto a nuestro digo nuestro incluyendo el vuestro porque al final vosotros los que habéis votado estas cartas así que bueno así quedaría con Fer Niño y Cubo que bueno Cubo pues un poco lo mismo también lo podíamos haber cambiado y tenemos las cartas Factor Gol que aquí bueno es una sección bastante chula pero hay jugadores como digo que el pobre pues bueno se ha ido bueno no sé una sección que ha estado bastante bien y vamos a poner pues bueno tres alternativas a todo lo que hemos tenido el primero de todos va a ser a Sierra Villalibre del Athletic Club ya sabéis que bueno ha tenido bastantes buenos partidos que tiene bastante gol de hecho no sé 100% minutos por gol mejor que Iñaki Williams del propio Athletic Club así que pues bueno yo creo que mejor opción que la de Diego Costa que ni siquiera acabó la temporada con el Athletic y tampoco es que marcase muchos goles pues está bastante bien elegido prácticamente cualquier otro delantero de la liga otro delantero también que vamos a poner aquí es al Panda a Borjita Iglesias que es verdad que no estaba siendo su temporada la verdad las cosas como son estaba haciendo una temporada bueno como la de los últimos años un poco sin más y de repente empezó a marcar marcó el primero y se le empezaban a caer los goles ahora está lesionado si no me equivoco contra el Atleti no pudo jugar el otro día pero bueno vamos a cambiarlo por Ángel bueno Ángel o Jaime Mata realmente el Getafe no está haciendo una buena temporada y ninguno de los dos delanteros está encontrando con mucha frecuencia el gol la verdad y vamos ya a por el último de los factor gol que sería Rafa Mir sin duda esto pues bueno lo pusieron en diamante no les culpo porque la verdad sí que está bien metido lo que pasa es que se le han ido cayendo los goles creo que lleva ya 12 en liga creo que incluso ha sonado para el Atlético de Madrid y bueno delanterazo que pinta muy bien no sé si hay gente que le llama el Haaland español pero bueno muy buena temporada Rafa Mir la verdad es de lo que más me gusta del Huesca sinceramente y creo que merece esta pedazo de carta vamos a cambiarlo pues bueno por Jorge Molina a ver tanto soldado como Jorge Molina están bien en el Granada en un Granada que está bien pero bueno vamos a cambiar uno de los dos ya que tienen dos cartitas y vamos a meter este Rafa pues esta sería la página de la colección B de los Factor Gold yo creo que ha quedado bastante bien con mucha calidad arriba y con muy buena definición bueno vamos a pasar ya no hemos puesto nada de superhéroes esto pues bueno está bien ya está vamos a por los supercracks que tenemos por aquí algunos ya los visteis en la predicción de nuevos supercracks y nuevos balones de oro de este año que os lo dejaré por ahí arriba vídeo más visto de este año de momento de mi canal así que bueno si no lo habéis visto os lo dejo arriba aunque yo creo que ya lo habréis visto vamos a por el primero que es Stefan Savic del Atlético de Madrid le hice predicción de nuevo supercrack bueno de hecho vais a ver que pone nuevo en los que he hecho porque claro como los hice para la actualización pues se me olvidó quitarlo pero bueno no pasa nada aquí tenemos a Stefan Savic que yo creo que por delante de un jugador como Saúl que no ha tenido los dos últimos años una buena temporada yo creo que podría haber salido la verdad así que ahí tenemos a Stefan Savic vamos a por el siguiente aquí vemos muchos del Barça canales campaña a ver quién quitamos porque la verdad hay bastante calidad pero bueno yo creo que lo tengo claro vamos a por un jugador que hemos quitado antes en guantes de oro y tenemos ahora mismo aquí como nuevo supercrack muchos lo habéis pedido carta nuevo supercrack bueno nuevo supercrack carta supercrack para Dimitrovic este es cuando marcó el gol contra el Atlético de Madrid luego más tarde le pararon un penalti no sé si fue el propio Edgar Badia puede ser o me lo estoy inventando bueno aquí tenemos a Marco Mitrovic un porterazo la verdad a mí me gusta bastante y me da bastante rabia cuando jugamos contra el Eibar que por cierto es el partido de este fin de Atlético de Eibar porque es un auténtico porterazo y para muy bien creo que el año que viene irá al Sevilla así que bueno a ver qué pasa en la portería del Sevilla porque Bono y Mitrovic Bono otro jugador que está haciendo un auténtico temporada bueno vamos a meterlo ya en el álbum vamos a quitar a Pjanic que no pinta mucho la verdad en carta supercrack bueno pues ahí estaría todo y bueno viendo un poco el resto de supercracks la verdad que creo que todos prácticamente lo merecen es verdad que campaña pues bueno no ha tenido una temporada muy buena también creo que porque se lesionó el resto pues bueno yo creo que están bien puestos o la idea era buena entonces vamos a hacer una cosa nos quedan dos nuevos supercracks vamos a cambiar mira uno lo vamos a cambiar por Gerard Moreno igual ya sabéis por qué y el otro el siguiente lo vamos a cambiar por uno de los de los supercracks plus y ahora os explico un poco por qué bueno tenemos aquí a Ferland Mendy también lo habéis pedido bastantes en la bueno en la encuesta que se hizo y bueno Mendy que la verdad está haciendo una temporada bastante decente mejorando bastante en el ámbito ofensivo y siendo bastante decente en la parte defensiva muy buena temporada de Mendy y del Real Madrid en general que están en semis en Champions enhorabuena desde aquí a todos los seguidores madridistas y bueno pero yo lo digo ya lo digo ya mientras meto a Mendy por aquí lo digo ya firmo ahora mismo que el Barça este finde que prefiero que la gane el Athletic pero bueno firmo ahora mismo que el Barça gane la Copa que el Real Madrid gane la Champions y que el Athletic gane la Liga si hay que firmar me ponéis un papel y yo lo firmo y bueno vamos a por el último de los supercracks y tenemos a Cristian Portu Cristian Portugués de la Real Sociedad ahí lo vemos supercrack y lo vamos a cambiar pues bueno por otro de su mismo equipo que es Oyarzabal no por nada ni no porque no lo merezca Oyarzabal sino porque esta sección de supercrack plus está guay pero sinceramente prefiero ver más jugadores estilo Portu Savic a tener dos del mismo equipo en este caso Joao Félix y Oyarzabal y vamos ya a por la colección B de los banners de oro donde vamos a meter el primero de todos es Ansu Fatih del FC Barcelona muchos lo pedíais y aquí lo tenemos Ansu Fatih del Barça nuevo balón de oro carta que podría haber salido bueno no sé era complicado pero bueno ahí tenemos Ansu Fatih el resto de balones de oro aquí los veis también y vamos a cambiar a ese Messi balón de oro excellence por un balón de oro que es que a ver a mí sinceramente el tema de meter dos cartas del mismo jugador al principio en el mismo set en el set base no sé no me convence yo de hecho a Messi balón de oro excellence le hubiese puesto la carta en la actualización en vez de por ejemplo a De Jong firmado pero bueno tenemos aquí a Gerard Moreno nuevo balón de oro bueno nuevo balón de oro si es que ya sabía yo que me iba a equivocar balón de oro que lo habéis pedido muchos vaya temporada del delantero del Villarreal así que merecido puesto aquí por Messi en este caso para poner balones de oro normales y ya estaría pues bueno esto sería la colección B entera yo creo que ha quedado bastante bien repasamos rápido Ansu Fati por ahí Portu luego tenemos aquí a Mendy a ver si se ve ahí está Mendy y de supercracks hemos puesto también a Mitrovich y a Stefan Savic bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así reventad el botón a like ya sabéis Instagram y todo de Cromo de G y de Master Gaby en la descripción muchísimas gracias a ellos por participar un año más y bueno nada espero que os haya molado si es así suscribiros al canal que es gratis y en breve nuevos vídeos espero que os haya gustado y espero vernos en próximos adiós